Un día a la noche cuando la señora Presidenta estaba dando el discurso y anunciando el plan por la televisión, ese mismo día ingresé en el sistema, en la página de ANSES, para poder acceder a un número para el crédito. Al otro día nos inscribimos por internet y bueno, ahí empezó todo el proceso. Hasta que dos días después recibo el mail donde me informan que había salido sorteada. Casualmente estábamos, era el día del amigo, nos habíamos juntado con mis amigos a festejar y me llevo un mail. Por supuesto fue todo festejo. Yo estaba en casa con la beba que era chiquitita, tenía tres meses y me acuerdo el número y el grupo que teníamos. Ah, estaba feliz, ¿cómo te puedo explicar? No, estaba como loco, no lo podía creer, estaba feliz, pensaba que era imposible frente a la cantidad de gente que estaba inscripta. Bueno, nos dieron un turno, fuimos al banco, presentamos todo y bueno, fue la verdad que fue todo muy rápido. La mano de obra son albañiles que conozco, que son de la zona, con ellos estamos trabajando y me acompañan en este proceso que en realidad en gran medida es el resultado y el esfuerzo de ellos. Bueno, eso también nos dio una cierta satisfacción haber comenzado con la construcción de la casa porque nos dimos cuenta que le dimos trabajo a un montón de gente, obreros, electricistas, plomero. Mis hijos sobre todo tienen una ansiedad, el más grande, terrible de la casa, todos los días se pasa dibujando planos. Están todo el tiempo preguntando cuándo nos venimos, cuándo nos venimos, desde que empezaron a construirla y ya van a terminar y ya terminan y cuánto falta. Procrear significa para mí el acceso a mi casa. Estuve ahorrando mucho tiempo para poder comprar el terreno y después se hizo muy difícil poder empezar la casa. Ningún banco estaba dando créditos y los créditos que existían eran inalcanzables porque tenían muchas trabas que no eran como muy reales. Así que desde que salió este plan nosotros nos reilusionamos y bueno, gracias a Dios se nos dio. Y gracias a Procrear hoy en día acá estamos, casi terminando. Que sí se puede, que en realidad que bueno, que accedan a la página, que pongan sus datos. Que sean prolijos con todos sus papeles, las presentaciones, hagan caso a todos los puntos y consideraciones que necesita el personal del banco. Y una vez que empiecen la obra, que no paren, que le metan para adelante y bueno, que pasa muy rápido el tiempo. Y que se animen, que se animen y que se anoten. No pierden nada y por ahí terminan con una casa. No pierden nada y por ahí terminan con una casa.